Buenas razas de Chamanía, nos encontramos en otra entrevista, en esta ocasión estamos con la actual Reina de Reinas, la que se puede decir es la que está poniendo en alto el nombre de la lucha regiomontana ahí alrededor de México, que es Sexy Star. Sexy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y compartiendo estos momentos y estos minutos aquí en mi tierra. Muchas gracias, Lixi. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista ahondando un poco más en lo que ha sido tu carrera en estas últimas fechas y en lo que has logrado, ¿no? Y vemos muchos de los que hemos visto tu carrera desde que iniciaste, hemos visto cómo has ido creciendo y creciendo rápido. Inclusive ya has obtenido muchos logros. ¿Tú cómo te sientes con esa manera en donde te encuentras ahorita y que lo has logrado tan rápido? En realidad estoy muy contenta, pero todo ha sido resultado de mi esfuerzo, de mi empeño y como lo decía hace rato, que como toda región no me rajo, no me rajo y no me rajo. Y bueno, pues a pesar del trato que me dieron al inicio de mi carrera, que era de maltratarme así a lo que más pudieran, pues lejos de decir hasta aquí, fue como aferrarme más y demostrar que iba a ser alguien dentro de este deporte. No, me ha costado, me ha costado mucho, pero lo he logrado y ahorita pues tengo la cabellera de Pimpinela en mis manos, el campeonato de Reina de Reinas, la cabellera de Fabián Pache y estoy muy contenta. De todos esos logros, ¿hay algo más que sientas a existir que le falte por lograr? Pues quisiera tener el campeonato de parejas para ser bicampeona y pues por qué no ir por otros campeonatos. También hay uno que me interesa mucho, como Mara Yer de Lucha Pop. Vino una extranjera a Lufisto y se lo llevó, entonces yo pues le mandé un mensaje a ella que pues no me importaba tener que ir hasta su tierra por ese campeonato y todo puede pasar. ¿Tú eres la que va a pelear por el campeonato o va a ser alguna integrante de pop? No, quiero ir directamente yo por ese campeonato porque pues quiero demostrarle que si soy la mana y eres por algo y creo que tengo la responsabilidad de ir por él. Dentro de tu pique con Pimpinela, ¿todo empezó por cuando te quitó el campeonato de Reina de Reinas? No, en realidad pues es que ella no me lo quitó, ese campeonato lo tenía María Pache y nunca fue conocido, o sea nunca la gente la reconoció como tal. Fue como pasó desapercibido y la gente seguía pensando que yo era la reina, entonces yo por eso siempre he dicho que la única reina soy yo, porque el campeonato pues sí avala algo, ¿no? pero pues en realidad lo que diga la gente y lo que piense eso es lo más importante para mí. Fue una lucha, fue campal, en la cual pues Pimpinela se lo llevó, entonces pues yo se lo quité, recuperé ese campeonato y aparte, ah eso fue porque la gente me lo estaba pidiendo, que ese campeonato tenía que estar en mi cintura, entonces pues peleé por el campeonato, lo recuperé y después pues ella es, ella porque Pimpinela es exótico y siempre quiere decir que es la más bonita y todo eso y pues creo que las mujeres merecemos un respeto, yo no tengo nada en contra de la, no soy, no discrimino a nadie, la verdad, digo, si eres hombre y quieres ser mujer, digo, pues adelante, si así eres feliz, adelante, ¿no? de igual manera los gays saben que yo los apoyo, inclusive alguna ocasión saqué una banderita gay en apoyo a ellos porque no discrimino a nadie, ¿no? pero sí que se me pongan enfrente, se pongan a perrearme de, pues aquí la única glamurosa soy yo y la de las pestañas y la del glamour, pues eso sí que no, la verdad, eso sí lo voy a perrear a ella y a quien se ponga enfrente. Sexy, ya alguna vez, bueno, en entrevistas anteriores ya nos habías comentado cómo fue que tú incursionas al mundo de la lucha libre, ahí por reje, me pegue, me valme lo que quiera si estoy mal, recordamos que tu historia no es la clásica historia de la, digamos, del muchacho que, no, desde niño me gusta la lucha y quise entrar y soñé con ser el santo y matar momias, tú entraste, recordamos, nos habías comentado por algún problema que tuviste y te sentiste cómoda dentro del ring, una vez que ya entras dentro, al mundo de la lucha libre, ¿hay algo por lo que tú persigues? O sea, ¿lo haces solamente por, por la, por lo gusto que te sientes arriba del ring, o la felicidad que sientes al hacer la lucha, o buscas cierta meta, y si, y si buscas, ¿cuáles metas serían estas? Pues es que en realidad, bueno, yo soy licenciada de Ciencias de la Comunicación, mis padres me dieron una educación, la cual, pues, cumplí con eso, ¿no? Yo con el sueño de todo padre de que, pues, llegues a ser alguien en la vida, ¿no? Para dejarte un respaldo en caso de que el día de mañana lleguen a faltar ellos. Y, bueno, eso fue lo que hice primero, después pasó otra situación, y en la cual, pues, me vi así como que ya no quería hacer nada, pasa lo de la lucha, se me presenta la oportunidad, y es donde me siento a gusto, o sea, dije, bueno, pues, creo que mi misión en la vida no era la que yo pensaba, y creo que a veces estar en la lucha. Y mis padres siempre me inculcaron que, fuera lo que fuera, tenía que ser la mejor, entonces se me quedó muy grabado, y las primeras veces que ellos supieron que yo estaba en esto, no lo aceptaban muy bien, y yo les dije, mamá, papá, no se preocupen, o sea, yo, en realidad, estoy en esto porque voy a demostrar que voy a llegar lejos y que voy a hacer la mejor, y creo que es a lo que me he aferrado, me he empeñado, y, pues, lo he demostrado, ¿no? Ahora me pongo a pensar, después de cinco años, la magnitud de lo que era entrar en este deporte, tener las agallas, tenerlos, pero bien puestos, para decir, aquí estoy, y aceptar que es un deporte de contacto, o sea, que está un golpe, son heridas, es sangre, hasta ahorita me está cayendo el 20, te lo juro, pero, pues, ya estoy bien metida, y, pues, aquí estoy, y no me rasgo, como toda regia. Ya dentro de la lucha libre, de las metas, ¿qué metas persigues tú, ya quitando, se puede decir, todo lo que has logrado, como las cabelleras de Fabi, la cabellera de Pimpinela, los campeonatos, la internacionalización, que se puede decir, ya la empezaste, el año pasado, antepasado, que fuiste a Japón, ¿qué sigue para Sexistar? ¿Qué le queda por ahí pendiente de marcar? Pues, el año pasado cerré con broche de oro, me dieron el premio de la mejor luchadora del año, y, pues, este año yo dije que voy a conseguir ese título, pero de la mejor luchadora a nivel mundial, y creo que con el apoyo de toda la gente, y con mis ganas, y con mi empeño, y con mi entrega, pues, lo voy a lograr, y, aparte, quisiera que después, cuando yo ya no esté en esto, que no sé hasta cuándo va a ser eso, solamente mi papá, Diosito, sabe, porque también me quiero realizar como madre, tener a mi familia, a mis bebés y todo, entonces, no me urge, pero, bueno, todo puede pasar, ¿no? Bueno, pues, que me recordaran, que me recordaran siempre como la luchadora entregada, como la luchadora que siempre se preocupó por su imagen, que siempre se preocupó por seguir entrenando y seguir demostrando que no soy mediocre, pues, que me gusta estar superándome día con día, y como la luchadora alegre, coqueta, que así como me enojo, me aferro, de igual manera, pues, tengo sentimientos, y que la gente pueda sentir lo que en ese momento estoy sintiendo yo, ¿no?, porque muchas veces la gente piensa que estoy feliz todo el tiempo, pero yo también soy ser humano, tengo problemas, tengo lágrimas, tengo un corazón, de verdad. Es decir, por último, ya para ir terminando, ¿algo que le quieras decir a tus fanáticos?, ¿algún mensaje que les quieras dar? Pues, que muchas gracias por el apoyo y a todas las chavas que tienen la intención de impulsionar en este deporte, y que les llama la atención, pues, que se animen, que se acerquen, de verdad, en lo que yo les puedo ayudar, no tengan miedo, no pasa nada, o sea, lo principal es tener las ganas, ya lo demás viene por añadidura, y bueno, si yo les puedo ayudar, adelante, de verdad que la fuerza y la belleza no están peleadas, entonces, adelante, chavas, anímense, anímense, por favor, porque somos muy poquitos mujeres, y quiero que haya más, que sigamos demostrando que la mujer no se queda atrás, y bueno, a mis caballeros, decirles, pues, los quiero mucho, les mando un mes súper grande, que habrá más sorpresas, y sexy estar para adelante. Sexy, ya por último, un medio donde te puedan seguir tus aficionados, donde puedan estar, se puede decir, enterados de tus fechas, y en el Facebook, luchadora triple A, son los únicos, no tengo más, ha habido páginas que tienen mis fotos, tienen mi información y tienen mis datos, yo no tengo más contacto con la gente, más que esos dos que acabo de mencionar. Bueno, ya saben, esos dos, y luchamanía aparte. Ah, por supuesto. Muchas gracias, Lexi, por la entrevista, mucha suerte en lo que venga para ti en el resto del año y en el resto de tu carrera, muchas gracias. Muchas gracias, los quiero mucho.